Y como parte de su labor social, la directiva del Aeropuerto Internacional del Cibao donó al Patronato del Cuerpo de Bomberos de Santiago un camión totalmente equipado con capacidad para transportar 750 galones de agua. Félix García, presidente del Consejo Directivo del Aeropuerto, resaltó que la intención es contribuir con la seguridad de la ciudad de Santiago y aseguró que esta no será la única ayuda que brindará. El alcalde municipal de su lado agradeció la donación y estableció que este tipo de gestos ayudan a concienciar al empresariado de que continúan apoyando a esa ciudad. Para nosotros, señor alcalde, señor presidente del Patronato, es de muchísimo agrado cumplir con una solicitud del Patronato para que fuéramos en ayuda del Cuerpo de Bomberos. Ya con este gesto se ilumina entonces todo un camino donde se comienza a crear conciencia en el empresariado nuestro local de la importancia que tiene el Cuerpo de Bomberos. El alcalde también resaltó que este nuevo camión, que será destinado a la unidad central de la 30 de marzo en Santiago, consolidará la capacidad que tienen los bomberos al actuar contra cualquier siniestro. Gracias. Gracias. Gracias.